Cambiamos de tema, asesinato en Ciudad Bolívar, un hombre fue apuñalado en repetidas oportunidades tras negarse a compartir droga con un desconocido. La víctima sufrió lesiones en la cara y en el cuello. Homicidio de captura en la localidad de Ciudad Bolívar. En la madrugada de hoy, un hombre fue asesinado con arma blanca en medio de una riña en el sector de Ismael Perdomo. Encontramos una persona por lesiones con arma blanca, una en altura del cuello y otra pues que dio con la fatalidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es uno de los resultados que presuntamente fue por tema de consumo de alucinógenos. Dicen los testigos presenciales del hecho que la víctima se encontraba consumiendo estupefacientes cuando el victimario se acercó y le pidió que le compartiera. Al negarse, lo apuñaló en la cara y en el cuello. La patrulla llega a atender el caso. Esta persona inicialmente está herida, se lleva al centro asistencial y lastimosamente fallece allí. En medio de la reacción, la patrulla del cuadrante logró capturar al agresor, un joven de 22 años. Sin embargo, preocupa a las autoridades los actos de intolerancia los fines de semana. En nuestra localidad de Ciudad Bolívar, la mayoría de problemas que hemos tenido con homicidios y lesiones personales han sido por riña intolerancia. Estamos trabajando desde con nuestra localidad, nuestra alcaldía local, con nuestra alcaldesa, allí sobre todo en los establecimientos públicos. En lo corrido del año se han registrado 74 homicidios en la localidad de Ciudad Bolívar, una reducción del 7% respecto al mismo periodo del año anterior.